No vamos a escamotear de ninguna manera el trabajo que han hecho las comisiones. Hemos visto al Senado de Escudero lidiar este largo proceso, a Cristina, aquí a mi amigo, durante dos años, dicen. Y hemos estado atentos al jaloneo en el que se han visto envueltos, porque no ha sido fácil ni es una victoria definitiva. Siempre se concluye con la frase toda legislación es imperfecta, pero hay de imperfecciones a imperfecciones. Entonces, hemos tomado la decisión de reconocer el trabajo intenso, uno, es un avance, sí. Y por otro lado, el que la fracción del PT, en uso de su responsabilidad de conciencia, vote como quiera. Mi planteamiento es el siguiente. No se requiere ley para dar vigencia al derecho de la información, dijo Norberto Bobbio. La democracia es el gobierno en público. Y Elias Canetti dice que el secreto en el ejercicio del poder es fundamento de un gobierno autocrático. Es obligado revisar los tratados internacionales que hemos suscrito, para medir si estamos en ese nivel, porque los tratados son parte de nuestra Constitución, son norma fundamental. La ley que vamos a someter a discusión y a votación es contraria a los tratados ratificados por México. En México no sólo se aprobará la ley para regular el derecho a la información, sino que la ley que se aprobará queda muy distante y lejos de los principios que se contienen en los tratados suscritos por México. Queda corta, todos los principios de las declaraciones y tratados que hemos firmado exigen un derecho a la información amplísimo. Y esta propuesta de ley se queda corta y restringe el principio de máxima publicidad. Por ejemplo, en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, se establecen dos límites al derecho a la información. Dos. Uno, el respeto a los derechos y la reputación de los demás. Y dos, la protección de la seguridad nacional. Y, en cambio, en el artículo 113 del dictamen de la ley general que se va a aprobar, contiene más de 10 causales de información reservada. Algunas de ellas incompatibles con la democracia. Otro ejemplo. El informe anual del Redator Especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999 indica que las excepciones y limitaciones al derecho a la información deben ser escasas y estrictas, que demuestren perjuicio y el interés público y que en ocasiones, aunque la información sea reservada y aunque sea privada, si esa revela alto nivel de corrupción dentro del gobierno, debe hacerse pública. En todas estas normas están presentes el principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 6 de nuestra Constitución, que exige elaborar leyes siempre de manera progresiva para optimizar ese principio. Sin embargo, con todo respeto, esta ley escamotea el principio de máxima publicidad. Una primera razón que podría ser definitiva, el que esa ley funcione con toda su riqueza para abarcar a todas las instituciones, a todos los sujetos obligados con los nuevos, que sin duda alguna incorpora, se necesita voluntad política. Es el aparato de la Presidencia de la República el que va a ser responsable de que esto se aplique. Y había que preguntarnos, ¿hay en la Presidencia de la República la voluntad política de establecer realmente la transparencia que esta ley establece? Yo lo dudo, porque también vimos el jaloneo al íncrito Castillejos pasearse por aquí, discutir, aparecerse, que no sé por qué hay que estar negociando con Castillejos sentado a un lado. ¿Se acuerda que una vez nos metió un gol y que le subió el sueldo a los magistrados electorales sin que nadie se hubiera dado cuenta, según nos dicen? Bueno, se necesita voluntad política. Si no hay voluntad política no va a funcionar nada. Si el Ejecutivo establece frenos y limitaciones, no va a funcionar. No va a funcionar. Y lo primero que podemos decir, lo primero, y lo dice el IFAI, lo dice todavía ayer, el IFAI dice que esta ley no es prevalente sobre otras leyes. Esta ley no es prevalente sobre otras leyes. De esta manera, las causales, las reservas y otras leyes, pues, podrán aparecer y aparecen y están. Desde el momento en que la ley no es prevaleciente, ya es una ley que no tiene facultades para realmente enderezar todo el proceso. Nos podríamos quedar ahí. Lo dice el IFAI, que ha estado insistiendo en ese tema. No, la ley no es prevalente. La ley tiene la limitación de respetar a todos los demás. Y la legislación que venga posterior y las nuevas causas y las nuevas burocracias que aparezcan y digan y hagan y sumen, no podrá atacarse porque la ley no es prevalente, no es una ley, no es la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional y la única, la única que puede establecer limitaciones, la única que puede establecer reservas, no lo es. Eso, dicho claramente, pues es una enorme limitación, enorme. Porque toda la legislación ahí está y lo vamos a aprobar en alguno de los casos. Un asunto que sigue estando en la Constitución y en la práctica de los legislativos que han estado funcionando, los titulares de los órganos garantes, como ya lo dijimos en la reforma constitucional de la materia, incluyendo el IFAI, son designados respondiendo al esquema de reparto de cuotas sobre los partidos mayoritarios. Ello no garantiza su independencia ni su imparcialidad. Los órganos garantes están partidizados. Si no superamos ese principio con el cual se actúa aquí de repartidero entre los partidos, no vamos a tener nunca un organismo de verdad al servicio de la población. Están partidizados. Esos titulares son secuestrados por la voluntad de los partidos hegemónicos y del Ejecutivo. Una oligarquía institucionalizada. Desgraciadamente no son sujetos obligados los poderes fácticos que reciben una concesión, porque aquí establece que los privados que tengan beneficios y recursos van a estar regidos por esta ley. Bueno, pues los poderes fácticos reciben una concesión, un permiso, autorización, licencia o contrato de Estado, que son mucho más importantes que cualquier apoyo económico. El poder mediático y las petroleras también deberían ser, en todos los casos, sujetos obligados por el simple hecho de recibir la concesión, licencia, permiso, autorización o contrato para realizar alguna función de trascendencia pública y social. No señala la ley el que estos sujetos sean obligados. El criterio para definirse algo es público o privado para efectos de transparencia y el acceso a la información pública no debería ser solamente el ejercicio de los recursos públicos, sino también la función o tarea que realizan los sujetos privados. Si los sujetos o entes privados realizan una tarea que tiene consecuencias públicas, sociales o sus fines, y afectan la economía, estas funciones deben de ser públicas. Y lo sabemos, los medios de comunicación ejercen una función hegemónica en la opinión pública nacional y ejercen recursos del Estado, concesiones valiosísimas, no están regulados por la transparencia. La posibilidad prevista en la ley, artículo 189, y la siguiente, es para que el consejero jurídico del gobierno federal interponga el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, conceda al Ejecutivo un instrumento muy poderoso para anular los efectos de la ley en asuntos de trascendencia. Ahí vuelve a aparecer el consejero jurídico del gobierno federal. La transparencia y el acceso a la información serán tal vez posibles en asuntos de poca envergadura, pero los fundamentales para el destino de la Nación simplemente lo dudamos. En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente, artículo 5, y no indica que nunca ni por ningún motivo las autoridades podrán clasificar por esos motivos la información como reservada. Desde el inicio de una averiguación previa de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería hacerse público. La ambigüedad e indefinición de la norma permitirá que las autoridades sigan, como hasta este momento, escamoteando la transparencia en esta materia. Sabemos que hay una demanda en la Suprema Corte y ella resolverá. En materia de transparencia energética, que aquí se ha mencionado como gran avance, artículo 83, lo veremos en detalle. En el artículo 83, la norma es retórica al no prever el supuesto conflicto normativo con las leyes secundarias en materia energética. Es decir, no queda claro, diría yo, queda claro que si hay una autonomía no va a prevalecer la ley generalista, ¿no? De transparencia o las leyes, el reglamento de las leyes en materia, ¿no? Nosotros pensamos que prevalecerán las disposiciones energéticas sobre las de esta ley y lo vamos a explicar. O sea que la reforma energética tan importante, el manejo de los recursos de la Nación que ya están privatizados, no va a ser materia de transparencia. Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información, artículo 113, y son mayores que las que están en vigor. Es absurdo que las opiniones, recomendaciones o puntos de vista expresados en el procedimiento deliberativo no concluido, artículo 113, se considere información reservada. Lo anterior es totalmente contado al principio kantiano que señala que los actos de autoridad que no son públicos son injustos y a los principios de filosofía moral, por ejemplo, expresado por autores en el sentido de que en una democracia debe ser público tanto el procedimiento durante el mismo procedimiento como el resultado de la decisión. El poder y la corrupción andan en procedimientos deliberativos, lo sabemos, y no son públicos. La prueba del daño debería ser más exigente. La ley no protege a los servidores públicos que divulgan información en contra de sus superiores o de sus pares. La ley no estableció la obligación para que las declaraciones patrimoniales de interés o declaraciones físicas de los funcionarios sean públicas. La información jurisdiccional, la información del poder judicial, tiene un tratamiento de excepción, no sé por qué. Está previsto en el 194 que tres ministros de la Suprema Corte van a definir la transparencia en el ámbito jurisdiccional, lo que significa, al menos en esta materia, que el IFAI no es la mayor autoridad, sino son tres ministros. ¿Por qué? ¿Por qué los ministros van a tener privilegios? La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información responde a un esquema antifederalista. Lo hemos visto, que es una regla que se ha establecido en el Senado, en la aprobación de la ley no participan los congresos locales, como debería ser perceptivo en la Constitución, porque no se trata de una ley federal. El IFAI tiene atribuciones sobre los asuntos de los que conocen los órganos garantes de las entidades. En materia de sanciones, no lo aplican. Y volvemos a esta vieja historia que tiene la Auditoría Superior. La ejecución de las sanciones corresponde a las otras autoridades. ¿Qué es lo que pasa con la Auditoría Superior? No ejerce funciones, nadie se insiona y no pasa nada. La redacción del párrafo segundo del artículo 7, la es contraria a lo resuelto por el brinco este que es largo, se hace inugatoria en el artículo 20 del dictamen la obligación de generar información y se flexibiliza el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de facultades. En el artículo 101 no se determinan con absoluta certeza los plazos para clasificación de información relacionada con infraestructura y estabilidad financiera. Se reducen las obligaciones de transparencia en materia de deuda pública y las intervenciones en telecomunicaciones. Nosotros consideramos que esto falta, el principio fundamental es que la ley no es determinante, eso es en sí ya una ley que no tiene el poder, no tiene la capacidad de imponerse, porque si la voluntad política no funciona, si determinado secretario no quiere, aparece en otras leyes, aparece en otras limitaciones y lo vamos a ver en lo particular cuando veamos el asunto de la energía, que podría ser un ejemplo de lo que ocurre cuando la ley, esta ley general, no es general, no es determinante y que puede ser superada por leyes secundarias que establezcan otras obligaciones y otras reservas. Muchas gracias por su atención, señor presidente. Gracias, don Manuel.